6, 7, 8, adelanto. Los sindicalistas con Macri. ¿Por qué no defienden a los trabajadores? Reunión en casa de gobierno entre los dirigentes sindicales, los referentes de las tres CGT, y el presidente Mauricio Macri. Parece que no se habló de sueldo. Paritaria. No podemos ir a pretender de que si no, en los momentos del albore de la economía, no reclamaste a la par de la inflación, los salarios, no puede pretender ahora querer recuperar lo que perdió. No puede pretender ahora querer recuperar lo que perdió. ¿Cuándo tiene paritario usted? Nosotros la tenemos a partir de mayo. ¿Cuánto va a pedir hoy? Si tuviera que pensarlo. ¿Cuánto va a pedir? Yo estoy hablando, creo que vamos a andar en el 50%. ¿50? Nos vemos en la obligación nosotros de defender el poder adquisitivo. Porque si no, te comes. No puede pretender ahora querer recuperarlo, por favor. Me parece que no es un momento para que los trabajadores sancen ventaja ante la situación delicada que está en el país. Me parece que no es un momento para que los trabajadores sancen ventaja ante la situación delicada que está en el país. Paramos por paritarias libres. Paramos por un salario mínimo de 8.600 pesos. Me parece que no es un momento para que los trabajadores sancen ventaja ante la situación delicada que está en el país. Caló pidió prudencia a los trabajadores una vez más y dice que fue una buena reunión. Si hay soluciones por ahora, se van a volver a reunir. Moyano, Barrio Nuevo y por supuesto Jerónimo Venegas parecían prácticamente del lado de los funcionarios. Para estos sindicatos la conclusión es, nosotros no vamos a presionar más allá de lo que quiere el gobierno, al menos en términos de paritarias, de salarios, que es el objetivo principal del gobierno. Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. El gobierno está dando golpes de efecto para después sentarse a negociar con nosotros en base a una, que no quisiera usar esa palabra, pero pareciera que fuera una extorsión, que es el tema del empleo versus la pauta salarial. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Se habló del tema de despidos del sector público. Los referentes que hablaron de los distintos gremios, hasta ahora ninguno ha tenido vestido, ¿no? Pero son sindicalistas raros, echan no sé cuánta gente del sector público y no se entera, no es raro. Raro o no, se ponen viejos machos eso. Raro o no, se ponen viejos machos eso. ¿Eh? ¿Eh? Sí, serán machos, pero son raros, porque de ese tema no hablaron. Y es un tema que como dirigentes sindicales me parece que les debería importar. ¿Cómo puedo hablar yo de cómo puedo hablar de vestido si no tengo vestido negreño? Notable, porque los de la UOCRA, por ejemplo, los albañiles de la UOCRA, ¿no son de la CGT? Sí, son de la CGT. Los empleos que se perdieron en el sector de la construcción. Sí, estamos hablando de 55.000 puestos que se perdieron en la construcción. 415.000 trabajadores estaban registrados en noviembre de 2015. En diciembre de 2015 bajó a 402.000 y en enero del 2016, 380.000. ¿Cómo puedo hablar de vestido si no tengo vestido negreño? Por la experiencia que ustedes tienen, Luis, ¿cómo ve la cuestión con los estatales? Acá hay que echarlos a todos aquellos yonkis, a todos, que creo que nombraba el presidente por lo menos hasta ahora más de 200.000. Hay que echarlos. Cuando crece la desocupación no hay la misma capacidad de pelear en la paritaria cuando vos tenés una fila de despedidos haciendo cola para cubrir un puesto de trabajo que cuando no lo tenés. Y eso fue lo que en 12 años garantizó que la paritaria nunca tuviera un techo. Si vos prestás atención a lo que dice el ministro de Trabajo, vas a ver que de alguna manera él te está diciendo que lo que quieren hacer es generar desempleo para bajar salario. Mirá lo que dijo hace poco en una entrevista el mismo ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, el salario promedio de la Argentina está por encima del medio de Latinoamérica. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen al resto de los países de la región. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen al resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. Los tipos querían gobernar y resulta que era un país en donde más se ganaba en Latinoamérica. Y después dice, bueno, pero eso no puede ser porque así no somos competitivos. Y yo sé que los sindicatos van a comprender que tenemos que ser más competitivos. ¿Entendés lo que está diciendo? Está diciendo que los sindicatos van a comprender, yo quisiera saber cuáles son los que están comprendiendo, que hay que bajarte el salario.